Música Una nueva alternativa para disfrutar en familia tiene la comuna de Maipú con la inauguración del nuevo Parque Santa Elena, pulmón verde que pretende crear espacios para el esparcimiento, el deporte y la vida saludable. Muy contentos, felices por los vecinos, orgullosos del barrio longitudinal y lo que hemos podido hacer en el Parque Santa Elena. 18 años tuvieron que esperar los vecinos para poder materializar esta obra, polvo, ratones, escombros, suciedad, oscuridad y hoy día haberlo transformado en este hermoso Parque Santa Elena, realmente que es emocionante y quiero compartir esa alegría, esa emoción con nuestros vecinos, felicitarlos y seguir trabajando por transformar este sector de la comuna también en un pulmón verde para que los vecinos puedan mejorar su calidad y así que éxito a todos, sobre todo a las juntas de vecinos y felicitaciones a los que han contribuido con un granito de arena para poder materializar esta magnífica obra. En su primera etapa se intervendrá una superficie de 9.000 metros cuadrados con ciclovías, se instalarán 39 luminarias LED, bebedores, juegos modulares y máquinas de ejercicio, entre otros. Esto realmente era un basurero, aquí al medio corría un canal, vieras tú la diondez que teníamos acá dentro del sector y esto fue una lucha, o sea, gracias a don Cristian Vitori, porque nadie más, las autoridades anteriores no nos pescaron, se ejecutó esta hermosa obra. Y era un espacio totalmente perdido, un área fea en donde no dan ganas ni siquiera de transitar por acá, así que ahora se ha recuperado y se ha hermosiado un poco también esta área, este sector. El objetivo de este proyecto era recuperar y revitalizar el bandejón a partir del entubamiento del canal para destinarlo a la recreación de la comunidad maipusina, los que sin duda se sentirán orgullosos de tener más áreas verdes. ¡Gracias!